hola buenos días que creen que vamos a hacer el día de hoy ahora vamos a comprar otra cama y tiene van a decir que no tiene cama y si tiene cama pero ocupábamos otra en el otro cuarto porque son tres cuartos y más en el tercer cuarto estaba el sillón los vamos a sacar el sillón acá para afuera para las casas esas y tenemos que hacer ahorita un movimiento de toda la casa porque allá tenemos cajoneras 10 cuartos donde sale el floppy miralo 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 ay a mi queramin a mi queramin a mi floppy no ya no estoy pidiendo mano ya me estoy dando la mano ya no estoy pidiendo mano floppy y entonces vamos a mover ahorita todas las cosas las cosas de un cuarto para el otro y lo del otro cuarto para no sé a dónde porque ya tiene cajoneras y sillón y todos los juguetes de andoni este perro lo vamos a poner gratis si alguien lo quiere no se crean no se crean en suerte vamos a acomodar y luego acá los de las casas estas otras están de suerte también vamos a ir a la ventura pero en suerte vamos a acomodar ahí adentro no crean que así es con antonio antonio ni se le arrema mira este hombre trabajador acá andoni no le hace nada ni ahí es linda este es el otro que no tiene nada adentro preocupamos limpiarlo así este es el otro lado ahora le te voy a cerrar a la jaula hoy les digo que acá está lleno del de desacomodado anda la pelota anda la pelota Floppy anda la pelota estoy jugando con Floppy Floppy dame la pelota no me vayas a quedar mal ven dame la pelota dame la pelota Floppy esa es la pelota dame la dame la pelota mira 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 vamos a lindos Floppy vamos a lindos pero para que suelte la pelota es el problema mira vámonos según Antonio ya limpio para meter todo lo del par y dice y Floppy te ha castigado ¿ya Floppy? Floppy y ando cada vez acomodando porque Antonio nomás avienta toda la ventana y no hay por dónde pasar ¿eh Antonio? ¿qué? te avientas toda la ventana y no hay por dónde pasar pues ya acomodamos algo le dije a Antonio que abriera esta parte porque esa parte la tenía tapada y ahí nomás avientamos toda la madera en el suelo porque ya estaba el piso bien quebrado y abrimos ahí y ahí nomás metimos esas cosas es que como antes tiraba cosas de Antonio y ahorita no le tira nada esa es la andadera ese es el mecedor su brincador esto no me equivoco se me equivoco es por utilichero y aquí entra un calentón el de este del de aquí son vestidos de Yaislin que ya no le quedan aquí está el protector del car seat que todavía no se lo cambiamos a Antonio esto es de navidad este es el venado de navidad esto es pura herramienta de Antonio y estos recuerdos tengo esta caja es de Yaislin recuerdo desde cuando estaba chiquita ella la ropa y esta es la que tengo de Anthony y la de abajo no me acuerdo que es ese es nomás ahí está que no se usa el trampolín puro utilichero cosas que se ocupan pero no se ocupan y aquí tengo cosas de extra papel del baño jabón, sabitel toallitas, servilletas papel de aluminio esto de acá también es de navidad eso que son de las sillas pero lo quitamos por la nieve esta cosa y acá está el car sí que todavía nos lo ponemos todavía traemos el portabebé árbol de navidad eso es servilla palzacate el carro de Anthony esto nomás herramienta de Antonio una silla o sea no hay tantas cosas pero sí estas son mis decoraciones de otoño dos maletas son sábanas que ya ni uso este es un mueble y pues ya aquí ya quedó así mejor y acá fue el de comando Antonio lo demás uso aquí las sillas las mesas las hieleras las bicicletas chiquititas y ahí está floppy hola floppy y acá está el otro y en el otro tenemos todo está abierto a ver que me pido que hay otro car seat ese día cuando me alivié de Anthony me regalaron uno este fue el que me regalaron y aquí ponemos más maletas hay recondicionado ahí creo nomás hay trastes extras hay hacer microondas que teníamos antes y una lonchera como miren ese tampoco no lo tiré de Giseline ese bañito y pues lo tengo para Anthony esto es todo lo que me ha sobrado como decoración de de las fiestas que he hecho el cumpleaños y eso acá está un colchón un garrafón para el tiempo de la calor trastes más grandes cuando se ocupan y la vaporera o sea hay mucho pero no una lona como no está acomodado pues no sé se ve mucho cosas muchas cosas pero no creo que son tantas y pues andamos aquí acomodando porque como les dije vamos a comprar una cama para Giseline entonces vamos a hacer ahorita un cambiadero de cosas de muebles pues miren este es su cuarto de Giseline disculpen lo recogido que está pero pues este en verano no se ha atendido ni la cama su cama de ella es ¿cómo se llama? individual entonces aquí el cuarto el otro el tercer cuarto está bien chiquito entonces apenas iba a que ver una cama individual y aquí la cama que pensamos comprarle a Giseline es la que le sigue la ¿cómo se llama? ¿no es matrimonial? es la aquí no es ni la chiquita ni la mediana es entremedia ajá y pues esta es la cama buró esta cosa que no sé cómo se llama y la cajonera y la cama que vamos a comprar pues está más grande y como aquí su puerto o sea toda tiene mucho espacio desde que entras pues aquí mejor comprarle una cama más grande y esta cama brincará para el otro cuarto pero no sé como esta cama la compramos usada entonces el set es usado de segunda mano pues la compramos una persona y la otra que vamos a comprar también es de otra persona la cámara de nosotros es usada esta de Giseline la compramos usada y lo único que compramos nuevo fue sala comedor lavadora secadora y refrigerador para que compramos los muebles y todo eso todo su usado menos como muebles que tengo allá en el otro cuarto compré dos cajoneras también usadas pero tengo otros dos muebles esos sí los compramos nuevos y el mueble donde le puse los juguetes a Giseline esta vez lo compré nuevo en la tarjet y los otros creo en la Walmart y la verdad se va a hacer un desorden tener que mover todo esto no sé ni por dónde es que ay no sé ay no sé no sé ahí les grabo yo les digo si las veo fue donde le compré este para poner los juguetes porque se acuerdan que tenía un desorden nomás así en otro mueble más chiquito y pues ahí le puse su Vanity ya había comprado este espejo antes de la Vanity y como siempre va a mi cuarto y se mira en el espejo pues agarré ese para que se mire ahora sí allí todos estos peluches he buscado un mueble un mueblecito chiquito para ponerlo allí y en taparles todos los peluches porque así se mira bien feo pero no he encontrado y antes cuando estaba más chiquita estaba obsesionada con los peluches entonces tiene un peluchal esa caja está llena de juguetes que ni usa y pues al clóser también aquí poco de copo sacarle zapatos y ropa ahí tiene puros libretas libros ahí tiene sus moños en las de abajo en esto tiene todas las gorras ahí nomás tilicherillo aquí le pongo medicina y las cosas para peinar ay cabrón y aquí también en esto liguitas por acá yo no sé por qué tiene tanto de suave aquí tengo mi niñito dios aquí tiene calcetines calcetines calzones y como blusitas chores bikinis y acá tiene puros pantalones y mallas y en esto tiene puras pijamas pero están por los cajones bien retacados y apenas si se pueden abrir y luego aquí tienen por libretas en estas cosas y su clóset aquí es blusas suéteres y acá es vestidos suéteres chamarras zapatos más zapatos y allá arriba esas cosas extra esta es la colcha que tenía antes esas dos chamarras se las dieron en su escuela ahí ya tengo un traje que le compré que todavía ni le queda pero estaba barato entonces me van a agarrarlo y pues sí no sé ahorita cómo va a estar aquí el asunto y todo esto es de barbies antes le encantaban los barbies eso es barbies todo lo que está aquí son cosas de barbies acá es extra juguetes aquí nomás son sus fidget toys todo esto también está todo revuelto es puro utilichero y ahí arriba le puse eso pues ahí les di puros paluches y pues sí y no sé cómo voy a acomodar otra cama porque no sé cuánto mida creo va a medir como lo de allí allí pero aquella trae cajonera tocador y buró entonces no sé si la voy a poner igual y el tocador allá o la cama allá el tocador acá no sé porque no hemos ido a ver nomás le mando un mensaje a la señora ya se me olvidó que les andaba haciendo vlog allá fuimos por la cama la madrugada es el tocador y esa es la cama la cabecera más bien por dónde por ahí 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 ¿Hombo? ¿Qué pasa con ti? Sí ¿Qué es eso? ¡Hontas! ¡Hontas! ¿Ahí? ¡Ah! ¡Esperante! ¡Esperante! ¿Ahí? Se me va para allá Ya está recreando el hombro Pues miren Ya se llenó la casa de muebles Ni siquiera desacomodé Ningún cuarto Ni el cuarto este Ni el cuarto de Islín Porque no estaba segura Me queda luego Ni mueva todo Y ni me la venden Pero sí me la vendían Esta es la cabecera Y es el buró Cajonera y tocador Ahora a ver ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Miren Este es el otro cuarto Donde Vamos a poner la cama Que era de Islín Vamos a quitar Ese sillón Que es el que Le falta a la A la sala Más o menos O sea, sí se ve Y está bien chiquito Y si aquí nada más Una cajonera La cama ya no cabe nada Y O sea, acá está el baño Pero ahorita que vamos a meter Todo para adentro Mira Y este es el clóser Y abajo Hay ¿Cómo se llama Anthony? Un sótano Un sótano No, no sé Bueno, este pedazo Nada más se hace para acá Y se tapa Pero ahorita lo destapé Para meterme Puedo poner una pegadera abajo Porque siempre hay arañas Y Supuestamente es La casa esta ¿Cómo se le llama eso? Cuando No tienen Las cosas arriba Como todo arriba Y lo tienen abajo Cross space Me acuerdo De una vez cross space Pero cross space Significa que tienen Que gatear O sea, arrastrarte Para adentro Pero aquí no como se arrastra Sino como esto Y dice que es Anthony Y dice que es aquí abajo Entonces acá está Como cuando Tengan que revisar Lo de la casa Allá es para donde se van Creo Y aquí está Pues el este Aquí no sé Cómo se llama Nada Cómo se llama Este tubo grande Boiler El boiler del agua Y Les digo Antonio Que yo creo que Bueno Nos dijeron Que los sueños Antepasados De esta casa Tenían muchas cosas Como acumulaban Cosas innecesarias Pero exageradamente Y Que esta En vez de tener Nomás este cuartito abierto Tenían el cuarto Más abierto Entonces aquí Era como para bajar Para abajo siempre Y por eso Arreglaron acá abajo Porque abajo También tenían cosas Entonces ahí pusieron Este mueble Y acá de este lado Pusieron Este otro Pusieron luz Y está Este otro Para poner luz Y este Para poner luz Y pues más Aquí las cosas Si quieres poner algo Pero entonces Nosotros no tenemos nada O sea como que No me gusta Tener que bajar Por allí Y o sea Así se van las escaleras Ahí viene Y es ¿Qué? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Chist Mami tengo miedo ¿Por qué? Porque no puedo poder Nomás voy a poner una pegadera Porque siempre Hay arañas Aquí abajo Miren como ahorita Ahí está Una araña Mira un segundo Y ponerla ¿Dónde la pongo Toño en una esquina? ¿Quieres que tenga Tu cuarto aquí Isla? No Ya te pongo aquí La cabecera Así para acá Tus toys Aquí arriba Si quieres poner Los juguetes Como quieras O acá los Sí aquí es como Podré poner Un almazenamiento Pero no me gusta Como Bajar para abajo Porque tengo que Bajar por allí Nomás es un cuadrito Y ya con su cierre Ya no hace bien Así poquito Lo que hace aquí El cuadro del tapete Que está corto Para poderse abrir Ya Bueno Ya se me solía En la escalera Y así se veía Así en el Sillón Ahora vamos a poner La cama aquí Y no sé Todo lo demás ¿Dónde? Una actualización De cómo va Bueno Pues ya pusimos Aquí la cama Pusimos este Por una Y el burro aquí Siento que No sale mejor Pero queda mejor O sea Que tener este Aquí bien Dentote Y esta Todavía está allí Y esta acá No sé si se van a necesitar O las vamos a tener que sacar Y aquí lo pusimos allá Por mientras En lo que acomodo La ropa de todos A ver cómo va a quedar Le compramos Este colchón A Islín De la Walmart A ver ¿Qué tal? Porque esta cama Es Pool Y La que ella tenía Antes era Twin Entonces tuvimos que comprar Otro colchón Y así se va Mirando Pusimos acá El tocador De Islín Y la Donde estaba Donde estaba La otra cama Ahora está El tocador La cajonera Y la cama La pusimos acá De este lado Mami Esto se parece Como más grandota Como la otra Sí Pues esta acá No está más grandota Está como Igual Y acá Mientras está Todo el Delichero Por todos los lados Los cajoncillos Del otro mueble Del buro Y decís Antony Antony Ay jurele Sin gara Mira Tieno más Mirando Cómo se trabaja ¿Pasa ayuda o qué? No es así Deja de grabar Ayúdame Pues así Es como Termino Miren Falta quitar Todavía Eso Eso lo tenía Atrás Antes de la tele Pero pues Le voy a comprar Como un cuadro Yo creo Allí A lo mejor Le dejo las luces No sé Le puse otra cortina Este Pues así se ve La cama Ocupo comprar Otra colcha Porque esta es De la cama Que tenía Y como esta cama Es más grande Apenas Y le quedo Y también Ocupo una falda Para la parte De abajo Y ahí le puse El tapete Y esa caja De los juguetes Que tiene Y así quedó Por acá A toda vez Todo moroso No he limpiado nada Falta limpiar El dese No sé No sé Como lo voy a acomodar Pero por el momento Así está Esta cosa Creo es para Los vestidos De las monas Pero yo Allí le pongo La medicina Y los Productos Para el pelo Y Según yo No tenía Moños Mi hija Todos estos Moños Y demás Está lleno El cajoncillo Y acá Nomás puse De lecherio Que no sé Ahorita Cómo acomodar Aquí Son camisetas Bikinis Mayas Y eso Nunca no hay nada Aquí nomás Cosas extras De libros Y este Lo tienen lleno De libros Y lapiceros Y ahora Acá La cajonera En el de abajo Puse Las mallas Las pijamas Estas son Faldas y chores Acá pantalones Y mallas Hay todas Por ningún lado Nomás saben De todo Y los calcetines Calzones Y calzones Calzones Y lo que Tienen nuevo Y acá Nomás le puse Sus De estas ¿Cómo se llaman? Gorras Y guantes Para el frío Y todo eso Y falta ponerle Los pies A la tele Porque ya La teníamos colgada Entonces Aquí ya nomás La vamos a parar Pero falta ponerle La base De abajo Los pies Y por acá No sé Qué hacer Con Esta parte Falta acomodar Todos los juguetes Pero Ahí tienen La Vanity chiquita Y está El de este Y tendría que ponerlo Allí Pero cancelaría La puerta Y entonces Yo que me lo voy a llevar Para mi cuarto Porque no me gusta Como se ve Allí Y el De ese Todos los hermanos No tienen nada Está vacío Y Pues sí Ahora después Le voy a comprar Otra colcha Y falta acomodar Aquí Todo esto Porque nomás Los aventé Ayer Y esos Los descolgortes Se los voy a poner Yo creo aquí Se los regaló Esos Mi hermano Y pues falta Aspirar Y todo eso Pero pues así Es como Como quedó Su cuarto Por mientras No No creo Si les grabé De este lado El niño Dios Yo creo que Lo voy a llevar Para mi cuarto Aunque ella No quiere Pero Se ve bonito Me gusta Como se mira Como bien Limpio Como así Como es en blanco Mira todo Así más Bien Como estaba Y ahora falta Acomodar el otro cuarto Delizuela Antoni Delizuela Así es como Quedó Este otro cuarto Ahí está La cama Y puse Ese Ahí en vez Del Buró Porque Si pongo Este acá Queda como Muy alto Y lo hice Prender la luz Entonces Mejor lo puse Allá Y ya después Le voy a comprar Otra colcha Así más Neutral Que no sea De Niña Y para Comprar Almohadas En un futuro Este va a ser Su cuarto De Antonio Aquí es donde Le pongo Su ropa Sucia Ya tengo Los pañales Esta canasta Nomás Le eché Las chamarras Que tiene Los juguetes Y todo Aquí le puse Zapatos Y los llamadas Son Los juguetes De él Y de este lado Es seguro No tiene nada Bueno Unas camisas De Antonio Y nomás Le puse Ahí ese juguete De él Eso Aquí Él es donde Tiene su ropa Todos estos Son los Aquí tienes Calzatines Gorras Acá Estos son Suéteres Camisas Pero está todo Por ninguna Gorita Acá Pantalones Y acá Más Suéteres Y Estos son De Antonio El clóset Es de Antonio Este es de Antonio Y este es de Antonio Antonio yo no sé Por qué Tiene tantas cosas En su vida Y le puse los pantalones Y esta es la ropa De trabajo Pero no sé Por qué Se mira tan poquito Y estas otras Son sus sudaderas De trabajo Y esto es Más ropa De él Como puras Cosas De esta tela Ahí puse El imprimidor Eso que sea Antonio Aquí Falta Poner la Cortina Y quiero Comprar como Un espejo Para que sea Como si fuera Un tocador Este Pero pues Por el momento Así está Así que De este cuarto No sé Si voy a dejar Eso Si voy a dejar Esta Yo creo Sí porque Ahorita no tenemos Donde poner Yo no sé Por qué Tenemos tanta ropa Pero ya Conforme Me vaya Acomodando Les enseño Y el baño Y el baño No se les enseño Porque está Un desorden Ahí adentro Y así Está el mismo Desorden Acá afuera Hola pues Aquí ya saliéndome De bañar Este Todo el día Andaba en la Recogiza No sé Si esa palabra Existe Pero Andaba recogiendo Que está Un desorden Por toda La casa Porque Como saqué Las cosas De El cuarto Chico Para afuera El cuarto De este Para afuera Y ya aventaba Cosas también Como en mi cuarto En la cama Y está Todo Por todos lados Muebles Es que Ya está Sobraron Más que Flopita La de Ladre Si lo Escuchan El señor Que vivía A un lado Anda poniendo Como una cortina Se mira Que anda Poniendo Una cortina En una ventana Y Floppy Mira Eso Y por eso Está Ladre Ladre Porque yo dije Este ¿Por qué no se calla Si deje que se callara? Y Pues me asomé Ahorita Y miré Que el señor Anda poniendo Como una cortina En una ventana Una tela Que se mira Que estás Haciendo Y por eso Flopita Ladre Ladre Y no se calla Tengo que salir A bañar Y todavía no me he hecho crema Y traigo la piel bien reseca Bueno Cuando me salgo de bañar Como que se me estira Así bien feo Y pues Ya después Conforme vaya decorando Arreglando Que compre colchas Y todo eso Pues ahí les voy mostrando Pero por mientras Así se va a estar Ahorita En lo que Sigo Acomodando Y pues Ya que les Cierro El video No sé Si vaya a ser Muy larguísimo Pero Pues muchas gracias Y me acompañaron Hasta el final Y pensaba En señales Como cuando estuvieran Metiendo todos Los closers Voy a limpiar El closet De Islín De Islín Porque ese También Todavía está Todo Fedo Que nomás Agarraba cosas Y las aventaba Allá adentro Para poder sacar Los muebles De aquí Y pues Ocupo Como Limpiar Sacar ropa Ya les saqué De ropa Pero todavía Sacarle más Porque si Tiene bien mucha Que ya ni le queda O le queda Pero le queda Como cortito De las manos Cortito De los pies O de la panza Entonces Sí Muchas gracias Por ver Nos vemos En un próximo Video No olviden Suscribirse Aquí Abajito Y nos vemos En el próximo Video Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn